No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre el rato, y así llorando se atarda, por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Bonito de loco a la cuatón, su herida con su cara. Bonito de loco a la cuatón, su herida con su cara. Bonito de loco a la cuatón, su herida con su pueblo. Bonito de loco a la cuatón, su herida con su cara. Bonito de loco a la cuatón, su herida con su cara. Bonito de loco a la cuatón, su herida con su cara. Bonito de loco a la cuatón. Bonito de loco a la cuatón, su herida con su cara. Bonito de loco a la cuatón, su herida con su cara. Bonito de loco a la cuatón, su herida con su cara. Bonito de loco a la cuatón, su herida con su cara.